¿Qué es el Abdalá? El fuego, ¿sí? Una vela, una antorcha y después de hacer esas tres Berajot, que es la de Boreperia Geffen, la de Boremi Neves Ami. Ok, se hace la Berajá de Abdalá. Una de las costumbres que hay, no sé si ustedes alguna vez observaron o vieron el Abdalá, así trae el Ramá, que en la noche del sábado, cuando se sirve el vino en la copa, hay quienes acostumbran a servir de más y que rebalse, que caiga. No sé si lo vieron alguna vez eso, ¿sí? Incluso la Berajá dice no solamente que rebalse en el platito que se pone abajo, sino que rebalse y que pase a la mesa y de la mesa pase al suelo, al piso. Así debería ser una costumbre que se hace. Como dice la... Esto está basado en la Berajá, que dice que en la Abdalá, se tira el agua, ¿para qué? Para que sea una buena señal, una buena señal para el comienzo de la semana. ¿Qué es esta buena señal que cae el vino? ¿Qué es lo que pasa acá? Dice la de Mará. En toda casa, en toda casa que no se cae el vino como el agua, no hay una señal de bendición. En vos, Simán Berajá. Otra vez. Esto es para cumplir lo que dice, que en toda casa donde no se cae el vino como se cae el agua, no hay Simán Berajá. Entonces, para cumplir esto que se cae, entonces el viernes a la noche, que usamos el vino, el sábado a la noche usamos el vino para hacer la Abdalá, se nervimos de más y se cae y cumplimos con esto de la Berajá. Ahora vamos a pensar con la mente qué es lo que se usa en la Abdalá. ¿Qué tiene que ver esto con la Berajá? ¿Acaso si se cae vino al piso, si se cae vino a la mesa, hay Berajá? Siempre el vino se dice que es Simán Berajá, pero ¿qué bendición en esto? ¿Acaso nosotros hacemos peritismo o hacemos algunas cosas que tiene con la brujería? ¿En qué funciona esto? En realidad, dice los jajamitos, está escrito en el Taz, que lo que les viene a enseñar esta costumbre es que en toda casa donde no se cae el vino, como se cae el agua, no hay Berajá. Normalmente cuando uno se mancha con agua, o se cae agua a un mantel, o se cae agua al piso, ¿hay mucha mala sangre en la casa? No, se cayó agua, no es tanto oliva, el agua es incolora, no mancha, no deja olor, no deja nada, ¿sí? Pero ustedes recuerdan seguramente alguna noche de Pesas, ojalá noche de Shabbat, viernes de la noche, que estamos todos sentados en la mesa, con todas las copas preparadas y toda la mesa súper linda y súper preparada, y de repente viene uno, típico, y ¿qué hace? ¡Bum! Se le cae el A, copa de vino, no la de agua, se le copa, la cae, todo sucio, todo rojo, todo tinto. Entonces dice la de Mara, dice los jajamitos, en toda casa donde no se cae el A, el vino como el agua, no hay Berajá. Cuando se cae el vino y se mancha, tenemos que entender y comprender que es como el agua. Y cuando uno empieza la semana de esta manera, con esta enseñanza, que no pasa nada si se cae el vino, no pasa nada si uno no empezó como quería que empiece, todo uno tiene que verlo de una manera mucho más tranquila, más light, como si es que se cayó agua. Por eso no es que tiramos vino y viene la Berajá, sino vos querés empezar la semana, entonces tenés que entender de esta manera la vida. Que si se cae un poquito y se mancha, no es importante, no es tan grave. Pasa un poquito de tiempo, se va a secar y va a quedar igual que antes, o incluso mejor, porque cuando cae agua, el agua limpia. No solamente que no mancha, sino cuando queremos limpiar algo, cuando queremos sacar alguna mancha que hacemos, usamos agua. Así tiene que ser nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas. No solamente cuando se mancha la casa, no estoy hablando de eso nomás, estoy hablando de cosas mucho más importantes y más profundas y más necesarias a la pareja, que tenemos que comprender y entender que simplemente es como el agua. El agua no mancha, y no solamente que no mancha, sino que también limpia. Y a veces eso pasa cuando hay fricciones en la pareja. Cuando hay algo que es como el vino, que mancha. Uno dijo una cosa que no tenía que decir, el otro dijo otra cosa. Entonces uno puede tomar dos posturas en la vida. O que es como el vino, wow, está todo manchado, es un desastre, esto no va, y cómo vamos a mandarlo, estamos mandando a tintorería, y ya no va a ser más nuevo. O verlo como el agua, que no solamente que no mancha, sino que a veces las fricciones y los no entendimientos en la pareja, ¿qué hacen? Limpian la pareja, hacen que sea más fuerte, hacen que la unión sea más interesante y más fuerte entre ellos. Ese es el primer paso que hacemos todos los sábados a la noche cuando terminamos el Shabbat. Hacemos la Dalá para enseñarnos entre tantas cosas que la vida hay que tomarla con inteligencia, con profundidad, y saber que las cosas que no son como uno realmente quiere, no vienen solamente para, no es que no molesten, sino al revés, ayudan, son desafíos. Son obstáculos que nos traen a nosotros para pasar a un nivel más alto. ¡Gracias!